¿Qué es el Patrimonio de Nuevo León? Nos debemos referir a un patrimonio intangible importantísimo, nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser. Yo creo que recordar el Patrimonio de Nuevo León es también tener presentes un estilo de vida que nos da identidad y que nos debe enorgullecer. Nuestro sentido de fortaleza, nuestra laboriosidad, nuestro sentido de asumir los retos, evidentemente son parte de nuestra cultura y qué mejor que este día recordarlo. Les invitamos a visitar el Tecnológico de Monterrey y evidentemente conocer lo que tenemos que mostrar a nuestra comunidad que es parte también de nuestra identidad y de nuestro patrimonio. Bienvenidos. Tecnológico de Monterrey 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 Monterrey